Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. El sopalmeto te quita la meadera de noche. Ustedes saben que uno de los problemas más vergonzosos, más frustrantes que tienen los hombres después de los 50 años, el crecimiento de la próstata, hiperplasia o hipertrofia prostática benigna. Este es un serio problema de los hombres que comienzan con meadera en la noche, se levantan a orinar en la noche y es horrible porque te quita el sueño, te sientes viejo, frustrado, viejo prostático, se burlan de ti, no entienden el problema. La verdad es que la naturaleza es poderosa. Si tú quieres algo que te quite la meadera de noche rápido, en dos semanas, el sopalmeto. El sopalmeto tiene unas grasas vegetales que son los fitosteroles, petacitosterol, estigmasterol y campesterol. Desinflaman la próstata de una manera que esos síntomas urinarios desaparecen en dos semanas. Pero eso sí, si tú tienes un problema grave de la próstata inflamada que te levantas hasta ocho veces en la noche, necesitas tomar una dosis alta. No compres cualquier sopalmeto, llámanos y nosotros te vamos a recomendar cuál sopalmeto y la dosis, dependiendo de la gravedad de la meadera en la dosis. Llámanos. El doctor Cégebre comercializa un buen sopalmeto, el mejor. Yo lo tomo hace ocho años. Estoy haciendo prevención también de cáncer de próstata. Yo te lo recomiendo. Llámanos. Te lo dice el rey del colon.